¡Dichosa tierra, proclamar! ¡Que vino ya el Señor! ¡En vuestras almas, Pedro, un sitio para el mes! ¡Nas razón y santos en cada corazón! ¡Un sitio a nuestro Redentor! ¡Dichosa tierra, proclamar! ¡Que vino ya el Señor! ¡En vuestras almas, Pedro, un sitio para el mes! ¡Y paz, y paz, y santos en cada corazón! ¡Un sitio a nuestro Redentor! ¡Amén!